Y sabiendo que los partidos de la Champions League se acercan, no desaproveches la oportunidad de apostar gratis a estos partidos con la aplicación de BetSim. Si llegas a ser bueno prediciendo resultados, podrás ingresar a la página web betsim.net y canje los premios como el dinero en Paypal, computadoras, celulares, consolas, entre otros favorosos premios. Solo debes descargar la app para empezar a apostar y ganar. Todos los días hay nuevos ganadores y tú podrías ser el próximo. Te dejo el link en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!